Gracias de todo corazón para mis hermanos, para todos los panchos, longos, chones, sexy, siempre de coraza, queridos, yemayá, niños PCR para el famosísimo muerto clan, llegaron los chavitos fantasma, morros, R, PC, primos, N, B, D, bandidosos, o bandidos, B, D, C, 13, contigo, Master Boy. Malditos manager, chicas con gamanía, chuntanos mis malditos dos discos, el piojo, mi hermanito, Toluca, siempre contigo, Esclahuaca, son lideros de Esclahuaca, la página oficial, y vamos a mandar un saludo a la página de Sonido Master Boy, estamos grabando totalmente en vivo, de regreso, hay güey, super onda, y es otra vez Club Ambimanía, esa noche la hermosa en el Nuca, contigo Master Boy, como los viejos tiempos, que Dios te bendiga. A la página de Master Boy enviamos un saludo correspondiente, que Dios te bendiga de todo corazón, Master Boy, mi compadre Peter, mi hija Omar, en la Unión Americana, estamos viendo la transmisión en vivo, el amor de mi vida, Ceci, hasta la familia Master Boy, para mi Alfredo, para mi Ale, mi hermosísima Alexia, saludos para mi Charlie, para Jenny, la hermosísima Danita, para mi Oscar, mi Yoyi, la hermosísima Fátima Itzel, y toda la familia Master Boy, vamos a la música, y vamos a bailar. Cumbia Este tema que lleva por nombre se llama La Cumbia de los Clarinetes, vamos a bailar, un tema que nace precisamente en la Unión Americana, Los Ángeles, California, Armandito Matros, Cumbia, Panasonido Latusa, Acatlán de Osorio No, 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 no Malditos niños pobres Organizaciones trots Diseños en homo La bonita Bels Qué bonita Más del boy Roca Wampi traviesas por hoy Malditos solos Tres de esquina chocos Contigo Guarallico y Choy Pancho Loco de corazón Arcángel Loco Santo Domingo de Guzmán Malditos Guarallico y Choy Aquelitos 13 Todos carnalitos Fantasca Hermanitos Para pequeños Solitarios Así no se pinches puede Pásela Más del boy Más del boy Más del boy Más del boy Más del cumbia Más del cumbia Cumbia Un saludo más de dos Vamos a hablar sabroso La raza Y hay un buen vuelta primo de sabor Para el mascar Monty, rey, seco Para el mascar Para pequeños hijos Y hay un buen decir de manía Todo en el CBO Organización Hernández Barra Bebe, Chol, Toque El Caspe Para cosas que angelocos Siempre más el gol Te voy a Ya llegó el grupo en mi manía Esta noche Chava y Gama Todo en los primeros mayones Los hijos del pandera No, no, no Alfredo Vélez, acción Hijos, los que se activan, PBC Para el rey Y esta noche se lo organizan Niños, son y subrados Torzón nativo plus Todo el que sale a papati Chicas, vacas del sabor Tompa y Pati, Toluca y Puebla Y esta es la huaca ¡Pol, po, po! Parales, angelitos 13 ¡Pol, po! Esta lucha Revanese a 11-4 ¡Pol, po! ¡Pol, po! ¡Pol, po! ¡Pol, po! ¡Pol, po! ¡Pol, po! Para los que cruz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!